Was as freshes, intenta repetir esa parte Was as freshes, where everything was as fresh as the bright blue sky Hoy vamos a aprender inglés con una canción pedida por ustedes Sweet Child of Mine by Guns N' Roses Si te gusta aprender inglés con canciones Si quieres que yo te ayude, fíjate en mi nuevo curso lanzando en un par de semanitas Comencemos Esta canción famosa por un par de razones Tiene letra muy bonita, muy simple, pero muy bonita También el solo de la guitarra es nombrado como uno de los 20 mejores solos en música Así que tienes que escucharla Y también, si ves el nombre nada más Sweet Child of Mine Dulce, niño, niña, mío, mía Vas a pensar que quizás él estaba cantando a su hijo, su hija Pero, de verdad, él estaba cantando a su novia Que convirtió en su esposa en un momento, por un periodo corto Y ya, él está hablando con ella, más que nada diciendo que ella le hace sentir como un niño Ella le trae a un lugar como de la pureza, de la felicidad de la joventud Eso, y si tú tienes otra interpretación de las letras, déjame saberlo abajo ¿Ya? La primera línea Ella tiene una sonrisa que me parece She's got a smile that it seems to me She's got a smile that it seems to me She's, she's, sumido a Z Gotta, gotta Smile, smile, that it That it, vinculando con una R suave Seems, sumido a Z al final That it seems to me She's got a smile that it seems to me She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood memories Me recuerda de los recuerdos de la infancia Reminds me of childhood memories Reminds me of childhood memories Reminds, reminds, sonido Z al final Reminds me of, me of Vamos a vincular con el sonido Y, Y acá Reminds me of, me of Childhood, acentuación de la palabra Primera sílaba acentuada Segunda, sonido vocálico más reducida Childhood, childhood Memories, memories Nota, estoy comiendo la segunda sílaba No es memories, memories Childhood memories Memories Reminds me of childhood memories Where everything was as fresh as the bright blue sky Donde todo estaba tan fresco como el cielo azul brillante Where everything was as fresh as the bright blue sky Where everything was as fresh as the bright blue sky Where, where everything, everything, was as, was as Con el sky asegúrate de no meter un sonido vocálico extra antes de la S No es sky, más sky Directamente con la S Now and then, when I see her face Now and then, when I, when I, when I see her face Acá creo que está pronunciando la H En el inglés, un poco más hablado Normalmente diríamos, when I see her Sear, sear Pero hay una pausa chiquita, chiquitita ahí When I see her face Lo pronuncia un poco, ¿no? Now and then, when I see her face Now and then, when I see her face She takes me away She takes me away To that special place Ella me lleva a ese lugar especial She takes me away to that special place She takes, takes, takes Suido S al final Takes me, ya Mi, ya Way Vamos a vincular Y away Tenemos la primera sílaba Como suido schwa Mi, ya Mi, ya Mi, ya Way She takes me away To that special place She takes me away To that special place She takes me away To that special place And if I stare Too long I'd probably Break down And cry Y si me quedara Mirando demasiado A ella Sus ojos Probablemente Me derrumbaría Y lloraría And if I stare Too long I'd probably Break down And cry And if I stare Too long I'd probably Break down And cry And if And if Vinculando And if Five I'd I'd Tienes que pegar Tu lengua Tocar Tus encías Tocar Tus encías Superiores Bloquear Todo el aire Allá atrás Bloqueando El aire Es lo que crea Ese sonido I'd 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 Okay And if I'd stare Too long I'd probably Or probably Probably Nota acá Está comiendo La segunda sílaba Probably 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 Break down And cry Algo que puede Break down Lo usamos O sea Él está diciendo Emocionalmente Que voy a romper Y empezar a llorar Pero también usamos Break down Para autos Descomponer Creo Lo estoy diciendo mal Alguien avísame Que es break down Si un auto Descompone Creo Quizás No sé Pero avísame en los comentarios A car Can break down A person Can break down Un auto Puede break down Una persona Puede break down And if I'd stay Too long I'd probably Break down And cry Oh Sweet Child Of mine Oh Dulce Niña Mía Oh Sweet Child Of mine Oh 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 Sweet Child Of mine Acá Nada más Asegúrate De nuevo Con el sweet Que no es E Sweet Nada más Empieza Directamente Con la S Sweet Sweet Child Child Vamos a vincular acá Child Mine Mine Oh Sweet Child Of mine Oh Sweet Child Of mine Oh Sweet Love Of mine Oh Dulce Amor Mío Oh Sweet Love Of mine Sweet Sweet De nuevo Sweet Love 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 Sweet Love Of mine Adiéndose arriba Labio Abajo Love 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 Of mine Sweet Love Of mine She's got eyes Of She's got eyes Of the bluest skies Ella tiene ojos de los cielos más azules She's got eyes Of the bluest skies She's got eyes Of the bluest skies She's got eyes Eyes No ice Con S al final Ice Hielo Eyes Eyes Con su nido Z Vibración acá She's got eyes Of the bluest 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 Of the bluest skies Su nido Z al final Y nota la estructura She's got a smile Ella tiene una sonrisa She's got eyes Of the bluest skies En vez de She has She's got Yeah She has got She's got She's got eyes She's got long Beautiful hair She's got a beautiful smile Lo puedes usar para describir a gente Yeah Si quieres me puedes describir a alguien especial en tu vida What does he He's got X cosa She's got X cosa As if they thought of rain Como si ellos pensaron en la lluvia As if they thought of rain Sus ojos As if As if Su nido Z En el final de as And vinculando As if As if They thought of Thought of Thought of rain As if they thought of rain Sus ojos son tan azules Como si ellos estuvieron Sus ojos Estuvieron pensando en la lluvia As if they thought of rain I hate to look into those eyes Odio mirar esos ojos I hate to look 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 into Look into Look into Those eyes I hate to I hate to I hate to Look Look into Vamos a vincular más Into Acentuando la primera célaba Look into Those eyes Those eyes I hate to look into those eyes And see an ounce of pain Y ver una onza de dolor And see an ounce of pain And see an ounce of pain Vamos a tener mucha vinculación acá And see an ounce of And see an ounce of pain Intenta repetir And see an ounce of pain And see an ounce of pain No quiere mirar sus ojos Y ver nada de dolor And see an ounce of pain Sigue describiéndole Y los sentimientos Que su apariencia física Le da No Her hair Her hair Reminds me Of a warm Safe Place Su cabello Me recuerda A un lugar Cálido Y seguro Her hair Reminds me Of a warm Safe Place Her 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 hair Quizás es difícil pronunciar Pero lo puedes hacer Con práctica Her hair Reminds me Reminds me Reminds me Of a Anota acá Reminds me Of a Me Of Vamos a vehicular Con el sonido griega Me Of a Reminds me Of a Warm Safe Place Her hair Reminds me Of a warm Safe Place Where As a Child I'd Hide Donde 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 Niño Me Escondería Where As a Child I'd Hide Y está Hablando Del lugar Cálido Y seguro Donde escondería De niño Yeah Where Where As Where As Child I'd Hide Where As a Child I'd Hide And And For The Thunder And The Rain Y Rezaría Para Que El Trueno Y La Lluvia And Pray For The Thunder And The Rain And Pray For The Thunder Thunder And The Rain Y nota Acá El final De Thunder Sonido Clave R R De Pirata R De Perro No Thunder No Thunder Thunder R No Quieres Dejar Tu Lengua Tocar Tus En Superiores Ahí Porque Sería La R De Español Thunder Thunder To Quietly Pass Me By Para Que Me Pasara Tranquilamente Ya To Quietly Pass Me By De Que Habla De Thunder And The Rain Para Que Me Pasara Tranquilamente To Quietly 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 Pass Me By Para Pasarme To Quietly Pass Me By Oh Sweet Child Of Mine Oh Sweet Child Of Mine Oh Sweet Love Of Mine Y de ahí Repite Toda Esa Parte Una Vez Más Todas Las Líneas Que Acabamos De Analizar El Repite Una Vez Más Me Encantaría Saber Si Te Gusta La Canción Si Quieres Más De Guns N Roses Avísame En Los Comentarios Si Quieres Otra Artista Otra Canción También Avísame Espero Que Puedes Cantar Esta Canción Cientas De Veces Hasta Entonces Que Estés Muy Bien Chao Chao